Y por el cielo alto, que basta por parte. Gloria, 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 gloria. Por el cielo es igual a la gloria que hagan a los tráficos. Haciendo la gloria de la noche, de la paz, gloria, gloria, gloria. Amigos, aertarán siempre pasadibindo, siempre pasadibindo. Pero no soy el reyoso, detenemos andes un albirubrán, siempre pasadibirlo. ¿Puye agregado? ¡Gracias! 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 Ahora, 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 ahora... La sangre del Cristo tiene poder, Jaieren el Cristo tiene poder. Vale, despuentame el ayuno, despuentame el ayuno... ¡Ahora!... ¡Suelta! 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 ¡Ahora! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora...! Como la Iglesia de la bomba... ¡Rependa! ¡Rependa del nombre de Jesús! ¡Ahora!... ¡Ahora, ahora, ahora...! ¡Conda la Iglesia orando...! ¡Conda la Iglesia orando...! ¡Conda el religio orando...! que son todos respuestas respuestas Contra por la emisora todo sobrando todo sobrando reposta 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 regredd �ist regreds regredd regred faudra reposta kema kema a la cara la sacra de Cristo viene de poder manifícate manifícate grita tu de corta grita tu de corta cae por tierra cae por tierra de todo demonio c bee caval Po quiero cure cure mirin and my 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 am y ah 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 ¡Hola, hola, hola! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Apagamos, aca, fiesta, venga, digamos! ¡Suéltame, gente! ¡Suéltame mi familia! ¡Fuera del idioma! ¡Suéltame, suelta, suelta, suelta! ¡Lleva, leva, 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 guerra! ¡Mierda, leva, leva! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Manifiesta y sal, manifiesta y ya! ¡Manifiesta y sal, manifiesta y sal! ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Sale con la chaste del tricono! ¡Ay, por cielo, diablo! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Se rompen las cadenas! ¡Se rompen las cadenas! ¡Se rompen las cadenas! ¡Se rompen las cadenas! ¡Ahora, reprenda, reprenda, reprenda! ¡Reprenda, reprenda! ¡Reprenda el diablo de su mente! ¡Reprenda de sus hijos! ¡Reprenda de su matrimonio! ¡Reprenda, ahora! ¡Demonio de droga! ¡Demonio de patro! ¡Demonio de marihuana! ¡Demonio de marihuana! de cerveza, todo demonio de tabaco, todo demonio de punterio, y que la fornicación suelta, 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 maturación las vidas, suelta pornografía las vidas, todo demonio, todo principado que está entronado en tu hogar, todo principado que está entronado en tu casa, principado de punterio, demonio de fornicación, pornografía, maturación, la cisne abuso ahora, suelta, 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 la vida, el diablo, es fuerte la guerra espiritual, reprenda, 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 ¿qué más? 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 Ahu'arú'arú'arú'arú'a ¡Liberación, liberación, liberación! ¡Padre me levanto, Bolivia! ¡Somos trabajo del mal! ¡Somos trabajo de unanda! ¡Somos trabajo de un panda! ¡Somos trabajo de que me manda! ¡Viva! 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 ¡Au! 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 ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera Hecho con el Oshun, hecho con la albanza, hecho con la compasía, hecho con el Oshun Ameida, hecho una besadora, toda la danza del palo, toda la manifestación de la mayor, todo demonio, todo principado, todo pacto se rompe, todo pacto se rompe, todo pacto se rompe, toda maldición hereditaria de la tercera, de la segunda, de la primera generación, todo trabajo hecho con tierra en el cementerio, hecho la cruma, hecho la salamanca, trabajo hecho la bebida, hecho la fotografía, hecho la comida, hecho la paz. Y ahora es tipo, como el chino de las personas, ahora, 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 ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Todo él no lo creyendo,asko, todo hombre fuerte, todo hombre fuerte, eso sube aquí, eso sube con la gran navidad, todo espíritu y mundo, todo demonio de neutralidad. ¡Quema! ¡Reprenda! 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 ¡Reprenda el diablo! ¡Reprenda el diablo! ¡Aquí te lo cuerpo, 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 Sale de los corazones, no existe la presencia de Dios Un sur que levanta, poder que rompe las caderas A la luz de la ligadura con cintura Todo pacto se rola ahora, todo pacto se rompió ahora Todo trabajo del país, de la país Toda correnta del brujo, toda visita del brujo El turandero, el hechicerro, el goguero Todo trabajo chupo en piernas, todo trabajo con la salamanca Toda correnta la unido, todo el pleno en el mundo Ahora, 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 ahora Grita tú de brota, grita tú de brota Grita tú de brota, grita tú de brota, grita tú de brota, mi labio Grita tú de brota, mi labio Grita tú de brota, mi labio Demorio de Cristo Correño Demorio de la octubre, demorio de muerte Espíritu sin mundo Todo demorio que te tormenta por la noche que te dices Quítate, mata la vida, mata, mata, mata a tus hijos Mata a tu esposo ahora, rompa las caderas Se rompe las caderas ahora Todo demorio, todo principado Toda potestad satánica Todo estén abiertos, ahora, 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 ¡Diste en el nombre del Señor ahora! ¡Demonio, verdad de niebla, cualquiera sea tu nombre! ¡Fuega de la! ¡Con tus manos no te dejarás tan renargable! ¡Fuega de la! ¡Con tus manos no te dejarás tan renforzado! 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 ¡Gracias! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, 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 ayuda ¡Gracias! 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 el Espíritu, para la gloria de su nombre, amén, amén y amén. La gloria de Dios, amén, 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 amén. Cuando se va el libre y llena de fe, dice, amén, los amamos, los queremos con todo el corazón, hermanos queridos, mañana seguimos, de campaña, por más que duele, River Busca, hay un partido más importante que es el de Cristo, amén, todos en la casa del Señor, hasta el domingo, última campaña del año, en el acuantarán de bendiciones, recibirá de parte del Señor, nos vemos mañana, si falta, nos vemos hasta el domingo, la única razón que no nos veamos, porque hemos muerto, nos vemos en el reino del cielo, chao, los amamos, bendiciones.